Tenemos el lado número 3 Así es que rapidito amigos Tendieron 4 bateadores, 2 imparables Uno de ellos cuadrangular, tenemos media entrada Una por cero ganando el equipo visitante Vámonos a una pausa y después de la pausa continuamos con más Diceball Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más Cada vez más negocios Se suman a nosotros para ayudarte a realizar Tus pagos de manera rápida y cómoda Banamex, Bancomer Inverlat y Bansefi Forman parte de nuestros establecimientos afiliados Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales Y más cerca de tu domicilio En Megacable conectamos tu vida De regreso al Parque Hermano Cerdán Con el cuadrangular de Jesús Ávila